Recuerdas la noche Recuerdas mi voz Recuerdas mis ansias Recuerdas mi amor Yo sé que tú no podrás olvidar Cuanto te quise en la penibra De mi habitación Las horas vividas No se esfumarán Están en la mente Y allí quedarán Los besos Y las palabras De amor Que nos hicimos La noche en el sillón Volvamos A encontrarnos Vieja amiga Sin recordar Sin recordarnos A de aquel adiós Hagamos que el recuerdo cobre vida Y con las ilusiones Retorne el viejo amor Volvamos A encontrarnos Nuevamente Como si fuera La primera vez Y con una Mirada inteligente Tal vez Tal vez A nuestras vidas Retorne el viejo amor Volvamos A encontrarnos Vieja amiga En la vida Sin recordar Sin recordar Lo llave Que el adiós Buscamos El recuerdo cobre vida Y con las ilusiones Retorne el viejo amor Que vamos A encontrarnos Nuevamente Como si fuera El recuerdo